¿Qué ha dicho? Desconsolados le dieron el último adiós. Cuatro días después de su desaparición, el cuerpo de la profesora Elizabeth Querebalú, Fiestas, fue encontrado en el río Sechura, en Piura. La joven que tenía 24 años, salió de casa el miércoles 1 de noviembre para una actividad religiosa. Estas fueron las últimas imágenes de ella con vida, subiendo a un mototaxi. Desde ese momento, su familia la buscó por toda la región. Las sospechas, y por ahí estamos también ya indagando con otros sospechosos también. Así es. Vamos a, ya mañana está por acá también la fiscal, la fiscal, le hemos pedido que las diligencias sean inmediatas. Luego del hallazgo del cuerpo de la docente el día domingo, sus familiares y amistades hicieron un plantón, exigiendo a las autoridades, se dé con el paradero de responsable de la muerte de Elizabeth Querebalú, Fiestas. Nadie nos apoyó porque no teníamos pruebas para poder archivar este caso, siendo que dos policías llegaron hasta el domicilio de mi hermano. El cuerpo de la profesora de educación inicial fue hallado en la provincia de Sechura por residentes de la zona. Elizabeth Querebalú es velada en su vivienda. La policía investiga este homicidio que ha causado conmoción en la región.